Saben que la vez pasada me funaron, no me van, no me funaron, pero el clip que sacaron, mío, de adivinando de dónde, cuál era la capital del imperio Inca, lo subieron a TikTok y yo digo, los peruanos tienen caras de indígenas, así que yo creo que es Perú, y acerté, y ese clip lo han subido a TikTok y se ha hecho mega viral, por suerte, mucha gente lo ha tomado con humor, porque es humor, básicamente, o sea, bueno, yo lo dije en serio, o sea, me van a funar, me van a funar, Pero a ver, yo quiero, o sea, es que mucha gente hoy en día, no se rían, chat, no se rían, la concha de tu madre, me quiero expresar, a ver, déjenme que termine, concha, van a subir esto también a TikTok y me van a doble funar, tengo que rescatar la jugada, espérate, tengo que rescatar la jugada, a ver, lo que quiero decir, antes que nada, es que mucha gente, ¿por qué toman como insulto decir indígena? Si sin ser indígena, muchos de nosotros que somos de Latinoamérica, venimos de esas culturas, de los mayas, de los indígenas, o sea, de las culturas mayas, no sé cuál otra, de decirte, pero bueno, venimos de ahí, no nos tienes por qué avergonzar, si yo mismo soy el primero que tengo cara de indio, yo soy un indio, tira flechas, y no me avergüenzo, me explico, o sea, lo que quiero dejar claro es que mucha gente se ofende cuando le dices indígena, lo cual no te tendría que llevar, o sea, sentir vergüenza porque de ahí venimos, o sea, son nuestros ancestros, de ahí descendemos, ¿cuál es el pedo? ¿me entiendes? Pero bueno, lo que quiero decir, que mucha gente lo tomó con humor, saben que lo decía porque a mí se me salen estupideces, pero mucha gente lo tomó con humor y se rió en serio, yo pensé que me iban a funar, pero al contrario, mucha gente se divirtió con el comentario, Pero bueno, es lo que quería decir, así que, bueno, perdón, iba a decir, ajá, los mayas, los aztecas y diferentes culturas indígenas, pues que de ahí venimos nosotros, así que no nos tiene que avergonzar que tengamos cara, pues, de indígenas, si realmente de ahí venimos.